¿Cómo están, amigas y amigos de Tele Yucatán? El fin de semana está por comenzar y para que estén actualizados de lo que ocurre en el Estado, les presentamos el resumen informativo del día. Para que más personas conozcan las ofertas laborales que actualmente hay en las empresas locales, especialmente las que no cuentan con algún servicio de Internet, el Servicio Nacional de Empleo Yucatán retransmisió la segunda edición de la Feria de Empleo Virtual, obviamente a través de Tele Yucatán. Después de la transmisión se registraron 2.000 nuevos participantes a través del WhatsApp puesto a disposición para que los interesados encuentren más rápido alguna oportunidad laboral y apoyar también a la economía de las familias afectadas por la contingencia sanitaria. El miércoles arrancó el Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud y una de sus actividades es la instalación de un sistema de rastreo vía mensajes SMS para prevenir la propagación del coronavirus y romper también con las cadenas de contagio al avisar a las personas que estuvieron en contacto con posibles casos diagnosticados. Quienes después de comunicarse al 800 Yucatán podrían facilitar los datos de las personas con las que tuvieron contacto en los últimos 14 días. Toda esta información hay que comentar que se maneja con total confidencialidad, por lo que permite protegernos a todos. En una gira de trabajo por los municipios de Sinanché, Jobain, Sitzantún y Tzilán González, el Secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza, entregó 5.000 paquetes de semilla de calabaza como parte de los recursos para los productores de los municipios afectados por la tormenta tropical Cristóbal. Esto es parte del esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado para ayudar a miles de personas con semillas e insumos, como los más de 6.000 paquetes tecnológicos de maíz para sembrar igual número de hectáreas y que serán de gran ayuda para todos los agricultores. Y ahí en casa, ¿cuántas veces se ha desechado a los útiles al finalizar un ciclo escolar? Incluso cuando aún se pueden utilizar para reducir el impacto ambiental de estas prácticas, la iniciativa Alearse por Yucatán lanzó la campaña Tus útiles son útiles, que en su tercera edición beneficiará alrededor de 40 infantes y jóvenes de un centro comunitario en Canasín. En 12 centros de acopio se recibirá papel, cartón, periódico, libros, diretas y donaciones de archivo muerto y equipos de cómputo en buen estado. Por otro lado, ¿sabía que el uso excesivo de videojuegos o dispositivos móviles disminuye las capacidades de interacción social? El neuropsicólogo Alejandro Herrera señala que los principales problemas cognitivos a causa del uso de estos dispositivos se reflejan principalmente en niños y adolescentes y aunque no es necesario prohibirlos, pueden limitar su frecuencia y enviarse con fines educativos y entretenimiento sano. Una alternativa es permitir su uso después de cumplir con sus tareas y obligaciones en casa. Y recuerda también que es muy importante checar los contenidos que consumen sus hijos, así que mucho ojo. Hasta aquí la información, gracias por seguirnos en las redes sociales, nos encuentra como Tele Yucatán, también recuerda disfrutar el fin de semana desde la comodidad de su casa y obviamente también para mantenernos a salvo y seguros de los contagios de coronavirus. Soy Mayra Vences y nos vemos el próximo lunes.